Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia Vayamos a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 6 Guardadlos pues y ponedlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia Ante los ojos de los pueblos Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta Cuando Dios dio sus normas, principios, sus mandamientos al pueblo de Israel Cuando Jesús en el Nuevo Testamento también dio sus estatutos Y cuando Él mismo ratificó todo lo del Antiguo Testamento Principalmente lo de Deuteronomio, lo veremos más adelante Él lo que está diciendo es Miren, cuando ustedes son fieles a estos mandamientos y a estos estatutos Van a llegar a ser diferentes Y aquí está la clave para ser sabios Aquí está la clave para ser distintos Yo no sé si tú conoces a una familia Que ha estudiado la palabra del Señor Y que ha sido tanto el impacto de la palabra del Señor Que esa familia llegó a ser distinta Sí No más vicios en la familia Un cambio Hijos obedientes Extraordinario Familia trabajadora Eso es admirable Unidad de la familia Por supuesto Eso es lo que necesitamos las familias Y de pronto Se preguntan los demás ¿Qué hacen para hacer eso? La familia dice Nada más somos obedientes al Señor Nos llegó la palabra del Señor Empezamos a abrir la palabra del Señor Y a vivir conforme a la palabra del Señor ¿Por qué razón? Porque estos estatutos, estos principios La palabra del Señor No va a hacer ningún efecto Teniéndola ahí en una esquina nada más La palabra del Señor es viva y eficaz Pero trabaja en el corazón de los seres humanos ¿Con qué intención? Con la intención de que nosotros podamos ser sabios e inteligentes Sabios e inteligentes Por eso es que debemos valorar en realidad El valor de la palabra del Señor El poder de la palabra del Señor Lo maravilloso Lo maravilloso que son sus mandamientos Y la paz que trae a nuestra vida Y cuando ponemos en sintonía nuestra vida Con la voluntad del Señor Por supuesto se va a notar Y alguien va a decir ¿Qué tan sabio? ¿Qué tan inteligente es? No por nosotros mismos Es porque esa sabiduría Y esa inteligencia La aprendemos de la palabra del Señor Te invito a que hagas de la palabra del Señor Tu manual de la felicidad Que hagas de la palabra del Señor El pan de vida Y que hagamos de la palabra del Señor El estudio continuo Porque ellas dan testimonio de Jesús Y como dan testimonio de Jesús Entonces encontramos la salvación En Jesús Que muchos puedan decir Que joven Que señorita Que familia Que iglesia Que comunidad Tan inteligente y tan sabia ¿Cuál es el secreto? Siguen los principios de Dios Que así pueda ser Bendiciones Soy Eberro Lvero Recuerda Hoy es el día de tu salvación